Muy buenas a todos señores, señoritas animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Far Cry Primal Y bueno señores, vamos a continuar, lo dejamos justamente en este puesto que pudimos obtener en el anterior vídeo Puesto capal, o capal, o capaz de lo que sea Bueno, vamos a revisar... uh, hay tigres por aquí, eh León de las cavernas, cuidado, mucho peor Dificultad de caza, difícil, solo digo eso Vamos a intentar acercarnos, veremos que ocurre Y por cierto, podemos reanimar a nuestro compañero con hojas rojas Claro, hombre, todo tiene una explicación en este juego Míralo, 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 ay que bonito Ven aquí, guapetón Oh, hermoso Qué bonito eres, qué luchador Qué coraje Venga ahí, chaval, que nos vamos Bueno, el objetivo es llegar hasta ahí, pero... Hay una... En el radar se veía algo rojo Como un enemigo, pero no sé... Bueno, él ya nos sigue solamente Así que no hace falta hacer nada Pero bueno, le iremos dando indicaciones Conforme vayamos viendo peligros Joder Vale, esto es una cabra que se queda ahí Necesitamos, repito Plumas Hay que matar algún pájaro Pero de momento es algo que nos está costando Lo bueno es que con él nos podemos enfrentar ya algún enemigo Y mientras él, desgraciadamente, pueda ir perdiendo vida también Y le va sacando vida al animal Nosotros, a base de flechazos Es que el garrote tengo miedo Porque yo no sé si el garrote le puede dar Al lobo Aunque sea por accidente No quiero darle yo Bueno, tanto vamos subiendo por aquí Estamos a 100 metros Estoy oyendo algo raro Eso de ahí arriba Bueno, es lo que queréis Cerdos Es lo que queréis Pues yo os voy a dar de comer Bien de lo... Hostia, uno raro Curioso Sí, sí Podemos dar órdenes Pero ahora no juego Ahora no Ahora espérate También podemos utilizar al búho Vale Campamento lanza solitaria En el anterior vídeo descubrimos No la descubrimos Pero estuvimos cerca de una ubicación Y en ningún momento supimos cómo llegar a ella No supimos cómo entrar Y habrá que averiguarlo en algún momento No sé Alguna explicación tendrá Bueno, eh... Aquí hay hojas rojas Vamos a coger alguna ¿Dónde coño está? Vale, aquí Hostia, nene No vamos a llegar, eh Uh... Qué bicharraco es ese No sé dónde está, eh No le puedo dar, eh Hay algo cerca Hay un evento Me la juego, eh ¿Qué coño ha pasado, tío? Bueno, eh... Tengo que dar órdenes Aunque si no doy órdenes Él va Pero bueno, voy a intentarlo Baja con animal Bueno, no pasa nada Se hará, se hará Eh... Las órdenes Es con click derecho Y la letra G Pero no sé qué ha pasado Bueno No pasa nada Compañero Estoy bien Lo malo es que hemos perdido El animal raro, creo ¿Y esto qué es? No, pizarra me da igual Sí, claro Sí, lo he hecho Mantén click derecho Y la G No hay más Lo de alt Y amar al animal No entiendo bien Qué significado tiene Pero bueno Bueno, esto es Cueva de Hasari Ah, vale Te indica lo que hay Pues no, no Vamos para allí Lo que la cueva Debe estar arriba, ¿no? Espera Voy a marcarlo en el mapa Como que si no Sí Vale, cuidadito, eh Lobito, bonito Vamos a por todas Vamos a por todas Pero interesa también Lo de las Cuevas Entrar Por el tema coleccionables Ya que todo Suma experiencia Y podemos ¿Ha pasado? ¿Te mueres? Me estás tocando los huevos Hostia, qué malo soy hoy, ¿no? Bueno, pues voy a gastar todas las flechas Te juro que te doy, tío Aunque esté cinco años aquí Cerdo Bueno, vamos a ver si puedo Recuperar algo No quería llenar esto Pero bueno Por aquí se supone que Bueno Había alguna flecha Pero Pues parece que no Uf ¿Qué coño está pasando, tío? Ah, vale Que habían perros aquí Con cuidado Con cuidado Que no estamos solos Eso está claro Acá hay otro Hay otro Cuidado No te preocupes Se ha apagado la flecha No hay problema Vale, ¿esto qué es? Ah, es pizarra, ¿no? Coño Pero mirad el mapa Hay como cincuenta Uf Lobo Ven aquí Que a lo mejor Contra uno puedes Pero no contra veinte Cuidado, ¿eh? Uf, aquí esto se puede romper, ¿eh? Esto sigue Esto sigue Vamos a mirar todo el tema Arcilla Cógela Arcilla del norte Esto ¿Qué coño significa? Esto ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer yo aquí? No tengo ni idea, tío Vale, esto es para volver Uh Hay pisadas No sé cómo interpretarlo Pero Hay una mano por aquí Vale Tiene que Ah, vale Un momento Sí Encender hoguera Lo bueno es que Mientras tengamos troncos Podremos encender hogueras Quieto 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 Cúrate, amigo Madre mía Casi la liamos Casi la liamos Tú, lobito bonito Ten cuidadito Vale, vamos a esperar Porque el fuego Es peligroso, ¿eh? Bueno, esa es la hoguera Pero eso de ahí no ¿Veis? Bueno, bien Pintura rupestre Una más Y una recompensa Nos darán No sé cuál Pero bueno Aquí tenemos algo más Hay una Esto La mano Está arriba A mí me da que Si hace falta gancho No vamos a poder Hacer nada De momento Ya sabéis que Para domar ¿Puedo domar? ¿Un perro? Lobo Ahora se puede domar Vale Lo que tenemos que hacer es Mierda Quita, coño Siempre me equivoco de botón Lanzar un cebo A ver ¿Dónde está el cebo, tío? ¿Cómo coño Lanzaba yo un cebo? Menos mal Corre, corre Corre Vamos Bien Perro salvaje domado Pero Vale Hemos domado a este perro Obviamente El lobo es mejor Despelleja Despelleja cadáveres Y se reúne recursos Para ti Después de matar Descúbrete Esto está bastante bien El raro Lo hemos matado Qué lástima Mierda Otra vez, tío ¿Qué me pasa? Que siempre le doy ahí Qué bonito El problema es que El lobo ha desaparecido ¿No? O sea Solo puedo llevar a uno Creo que sí Aunque el búho Es especial Por lo visto El búho Sí que lo puedo llamar Cuando yo quiera Pero claro El perro es muy flojo Si lo comparamos Con el lobo O sea que deambular Por aquí Con un perro Va a ser un poco La risa Vale Aquí hay cositas ¿Esto qué es? Una lanza Vale Cuando hace ruido Es cuando hay algo cerca ¿No? No sé No sé Hay que saber A ver La mano esta Ha desaparecido A ver Habilidades Un momento ¿Qué se ha marcado? Aprendidas Que está todo aprendido Tenemos que ir a la cueva Y a mejorar cosas Y me parece a mí Que podremos desbloquear más Sea aquí La mano La mano La mano Está arriba Hay que subir Pero no sé cómo Hay que llegar Arriba Como sea Bueno Matando a uno ¿Quién coño Me está atacando? Que le reviento Tío Cerdo Cerdo No le da al perro Hostia Que es un tigre No llegas aquí No llegas aquí Cerdo Nuestro animal Va a morir Me da igual No pasa nada Corre coño Última lanza No pasa nada Ahora creo Ahora creo Sobre todo Todo esto Me quedo sin Se ha muerto ¿No? Nuestro animalito Vale Muerto Creo que Nuestro pobrecito Va a morir Si Si tu animal muere Se puede revivir No pasa nada Eso yo ya lo sé Buah Tío Piel de león De las cavernas Que increíble Tío Que increíble Caza No no Totalmente increíble Vale Esta es la cueva Por la que hemos entrado Y más arriba está El Más arriba está La mano esa Eso que es Un compañero Bueno o malo Yo ya estoy perdido Si Bueno Supongo Que lo podría domar También Pero teniendo uno Aunque igualmente Era un lobo normal A lo mejor Tendría que haberlo probado Bueno ya lo probaremos Hay tiempo Vale Vamos a intentar Subir Hostia Piel de tapir Oini Tienes el capullo Que Me van a matar Unos lobos Es increíble Esta basura Tío Bueno El único lugar Al que no tienen acceso Estos cerdos Es Es este Voy a tener que llamar Puedo llamar Al El lobito Lobos contra lobos Voy a tener que disparar Porque es que Si no estos cerdos No se piran Voy a curarme Es importante Siempre despellejar Animales Porque nos dan Nos dan Carne Y la carne Es para Recuperar salud Bueno ya hemos aprendido A domar un perro Bueno aprendido Sabíamos ya Pero Necesito acabar Con otro tapir Este va a morir Ya Ha muerto A ver Donde estas Tapir Guapo Quiero coger Carne bien Ven aquí Lobito Vámonos Bueno Vámonos No se Yo quiero subir Quiero recoger Esa mano Esa mano Me interesa Como coño llego Necesito Es que Ya es de noche Es peligroso Estar de noche Ya lo sabéis Hijo de tu madre Capullo ¿Quién coño se cree Ese cerdo Pero voy a abrir La cara Bueno tenemos Una flecha Ahí A mi me da Que la única Forma de subir Es desde Dentro De la cueva Es que No podemos Dar la vuelta No podemos Rodear este lugar Es imposible Quizá Ya haga falta Algún gancho Os lo juro No se llegará Ahí arriba Me da rabia ¿Esto que es? No Pizarra No Es que claro Más arriba Yo ya no puedo ir Seguro Que necesito Gancho Eh ¿Y esto? Vale Esto se puede Quemar Ah que tengo Aún esto Encendido Bien Vale Cuidado Vale Vamos a esperar Perfecto Bueno Eh Oh Oh Pero si ponía Que estaba arriba Que juego más cerdo Bueno Superado esto Perfecto Que increíble El sonido De los lobos De noche En este juego Da mal rollo Pero es un mal rollo Sano Bueno Vamos a intentar Ir para allí Aunque vamos a ir Hoy a la cueva 100% Hoy a la cueva Vamos a ir Pues menos mal Que hemos vuelto a entrar Menos mal A ver Ahora hay que saber Salir de aquí Creo que es por aquí No Vengo de ahí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Correcto Bueno El lobo se ha quedado ahí dentro No pasa nada Ahí está protegido Ya se ha hecho de día Eso es bueno Que se haga de día Es lo mejor Os lo aseguro ¿Dónde están? Vale Aquí arriba Ahora bueno Nos vamos a tirar Pero por aquí arriba Parece que no hay nada más Quizá con el lobo Tenga más posibilidades Pero es que se han ido lejos Se han ido lejos Algo está pasando Hay algo que los está matando No sé qué es Madre mía Qué bien Vale Se ha quedado aquí el otro ¿No? Vale Este creo que ya lo podemos rescatar Y tendremos uno más Eso está genial Bien chaval Ya están libre Grande lobito Bonito Sí Eso digo yo antes de dormir Perfecto Sigamos No, no Pero genial Genial 46 ya Perfecto Busca, busca Lo que quieras Madera dura Eso es importante Pedernal Nada mal Eso rima Hostia Vale Habíamos dicho Sí, sí Vamos a ir por aquí Y luego Quizá bajemos Pero hoy vamos a ir a la cueva Creo que se puede mejorar Por lo tanto A ver Si la mejoramos Vale Madera 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 Todo para mí Estoy oyendo Oyendo algo Pero es el mío ¿No? Vale El gancho todavía no Cris Oh Vale He matado a dos No es que yo quisiera Pero Me han obligado Me has obligado Tú también Vamos a tener que No quiero utilizar De momento al lobo Mientras sea algo fácil Y me las pueda apañar Vale Aquí hay algo La mano esa Debe estar en el agua ¿Eso qué es? ¿La mano? Eso que brilla es la mano Creo Vale Aquí hay algo más Cerca No Pues habrá que tirarse Efectivamente Habrá que tirarse Yo no sé si tirarme Desde aquí No sé si hay profundidad Me parece que no hay profundidad Vamos a bajar Con tranquilidad Por donde hay que bajar No vaya a ser Que la liemos Oh que bien Raíz de planta rara Y se acabó todo Qué bonitos Los dibujos En las rocas Mira aquí está Nuestro lobo Hermoso Vale Bien 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 Vale Aquí está No hay nada ¿No? Debajo del agua Yo es que he ido muy rápido Jeje He ido muy rápido Bueno Vamos a venir a esta hoguera Nos estamos acercando ya Al lugar Vale Vale No está lejos ¿Eh? Oh Un animal raro Vale Un nuevo punto de aparición Creo que eso ocurre Cuando morimos ¿No? Si pone nuevo punto de aparición Debe ser eso No creo que haya nada Importante aquí Ha bugueado ya Madre mía Me he bugueado Ay Dios mío Qué miedo me da Vale A ver si podemos recoger algo Mira Más madera Más tronco A ver si hay algo Sobre todo Algo que no tengamos Mira esto Perfecto Esto también Qué bien Qué bien tío Qué bonito Qué bonito No hay pieles No pasa nada Madera dura Sobre todo Hoja amarilla Que pone ahí Rara Bueno No voy a encender la hoguera No es necesario Tío El lobito Qué bonito Vale Vamos a venir aquí abajo De momento No está Excesivamente lejos Increíble Recorrido El pájaro Pájaro Cómo coño Ya sabéis que necesito Plumas Pero es que Si no baja un pájaro No puedo No hay manera Tío Bueno son ciervos Lo que hay ahí Vale hay un perro Por aquí Cuidado No estamos solos ¿Dónde está el otro? Venga Por él Ven aquí Cerdo Vamos Lobo Jódete Cerdo Eso de eliminar ¿Qué es? Lo acabo de ver Por primera vez Increíble Tío Qué puntería Tengo ¿No? Esa mierda De perro Tenemos que domar Otro tipo de perro No sé cuál era ¿Quién coño Me ha dado a mí? Ah el tonto este Yo te doy antes Hostia Cúrate Se creen que son mejores Que yo O algo Qué coño Ven aquí compañero Qué grande eres A ver El pintamona Es este Bueno Nos vamos No sé Estamos cerca ya Ay No Había un pájaro Y yo soy tan tonto De que siempre se me escapa Qué suerte tengo Colega Un jabalí Pobrete Yo creo que Claro Es que hay cadáveres Y yo Si los remuevo Ya Qué lástima Tío Si yo busco Ya no vuelven Creo que ya no vuelven No hay nada No por aquí cerca Parece que no Se ha curado El lobo Se ha curado solo Bueno Llevamos 25 minutos Voy a intentar Venir aquí De acuerdo Y así tendremos otro sitio Para viajar rápido Que es indispensable En este juego El tema de viajar rápido Para poder Poder alcanzar Y acceder a los sitios antes Es vital Es vital A ver si la próxima vez Que Deje cadáveres A mi espalda Pues No se me olvida Que pueden bajar Los pájaros Tío No hay manera De que De conseguir plumas No hay manera Vale Espera 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 Dale Ya ha matado Ya ha matado Por culo El evento Y su madre Ah vale Es uno bueno Vamos lobo Si señor Lo de eliminar Que ha salido antes Me inquieta aún De verdad Que significaba eso Que lo podía eliminar Yo tranquilamente Sin O sea Haciendo Un ataque por detrás O algo Pero es que No se No había pulsado El botón Y ahora me he quedado Con la duda Bueno Es lo que hay Hostia A ver Cuidadito Que hay lobitos Bien ricos Vale Uh Bueno Podríamos intentar Domesticar a un lobo Hay más tipos de lobo Pero bueno Ahora el objetivo Es seguir este camino Que esto Al parecer Nos va a llevar Hasta nuestro Hostia Este animal Joder Un tejón Hostia Lo siento Porque parecía inofensivo Pero Pero Hostia Que no habíamos visto Un tejón En ningún momento Tío Esto es increíble Esto es increíble Me ha hecho ilusión Me ha hecho ilusión Cuando me ve Que voy a apuntar Se van corriendo Lo siento por el tejón Me ha dado Un poco de rabia Y de lástima Pero Necesitamos pieles De todo tipo De animales Esto es así Pero es que me ha mirado Con una carita De De tristeza Y aguanta Que resistente El tejón Madre mía Eso que es Bueno Cuidado Creo que ya La hemos leado Están llamando Enemigos Buah Este aguanta ¿No? Este me va a matar Este tío es muy fuerte ¿No? Tío Cúrate Porque algo está pasando aquí Nuestro querido lobo Se está muriendo ¿Me he quedado sin flechas? Un momento Joder No, no Voy a intentar El lobo está muerto Eso seguro Lastimosamente No me ha dado Hostia Dios El lobo ha muerto Es lo que hay Tendré que reanimarlo Lo voy a reanimar No me queda otra Aquel Bueno Viene otro Con toda la cara Cerdo Hostia No voy a enviar Al lobo Es que me parece suicida Tío Tendríamos que haber Utilizado al búho Hemos cogido Una lanza Eso es bueno Bueno Creo que es la que hemos Lanzado a nosotros Ese tiene que morir ya Madre mía Menudo dúo Menuda combinación Lobo Snake Esto es una locura Tío Enciende la pira Allá voy Espérate Compañero No Bueno Creo que tiene Bastante salud Aún Esto es una delicia Nuestro búho Hermoso Viene a dar el visto Bueno Te gusta compañero Pira de guardia Nocturna Reclamada Esta no era fácil Había un gigantesco Raro ahí Uno más potente Ha estado guapo Ha estado guapo Bueno 49 aldeanos Tres más Nada mal Nada Nada Mal Venga amigo Que lo has hecho de maravilla Eres un maldito genio Hostia Ha desaparecido El trozo de carne Pero se ha alimentado ¿O no? Si vale Vale Bueno Vamos a ver Si encontramos Suministros Dale Está por ahí Aquí está el tema Lobo Guapo No me dejas salir A ver A ver Que encontramos Aquí Joder Justo necesito eso Y no hay Es increíble esto Vale De momento Todo esto Ya está prácticamente Si 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 Casi no hay nada Realmente De lo de ahí Bueno Cojamos Madera Como sea Aunque eso No sé si era Eso era cedro del norte Pero también cuenta Como madera Vamos a ver Vamos a ver esto ¿Qué es? Ah Esto hay uno de hueso Ya Vale Lugar descartado Vamos a venir aquí Y luego vamos a ir A la cueva ¿De acuerdo? Lo siento Tengo tos ahora De repente Así funciona esto ¿Esto qué es? Esto es pizarra Vale Está por abajo la mano Mierda Joder El pájaro Tío Siempre Me acabo jodiendo Cuidado Vale Uno menos Ah Cae más Ya están todos ¿No? Uf Cuidado ¿Qué? ¿Quién me ha visto? Hay un pintamonas Por ahí Sí Tú encárgate De él Perfecto Coño Perfecto Qué bonito Bueno Yo quiero ir a por la A por la mano En este juego Ya sabemos que Quieres hacer algo Y no puedes El problema es que ahora Tengo que subir por aquí Pero bueno Subiremos No pasa nada Jódete cerdo A mi lobo No le tocas Oye Eso blanco Que hay En el Hostia ¿Eso qué es? ¿Veis que hay una Algo blanco? Pues no entiendo Qué Joder Escalar Escalar Sí Escalar Escalar Madre mía Qué tortura No, no Quiero ir a por la mano Y luego ya hablamos ¿Cómo coño Llego yo a la mano Tío? Tendré que rodear esto Aunque tiene pinta De que por aquí No lo voy a poder hacer Me parece a mí Joder Que se nos está complicando La jodida mano esta Tío A no ser que yo vaya Por aquí De la vuelta Y lleguemos Bueno Eso blanco No sé qué era Vale Este es bueno Este es bueno Pájaro Me cago en la madre Que lo parió Tío Qué rabia me da No hay manera De pillar un Puñetero pájaro Y conseguir Plumas Necesito plumas Eh lobo Que estás jodido Ven aquí ¿Dónde vas? Tío Quédate quieto Come amigo Vale Yo voy a ir por aquí A ver si consigo Alcanzar esa mano Tiene que estar En algún lado Tiene que haber Alguna entrada Cien por cien Y ahora En cuanto Intentemos Encontrar La forma De llegar Hasta esta mano Voy a hacer Un viaje rápido Hasta la cueva Pero claro Hostia Una serpiente Tío Qué guapo Bueno Eh Cuidado Madre mía Ahí Ahí Rómpelo Que es un tejón No Lo que aguanta El tejón Eh Lo hemos dicho antes Es increíble Tío Quiero saber Llegar Hasta la mano Tío Mírala 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 Qué hermosa Qué hermosa Mano Sí señor Bueno Vamos rápidamente Allí Venga Vamos a dejar Esto aquí Ya por hoy Que estamos avanzando Mucho en el mapa Demasiado Vamos a la aldea Vamos a ver Si podemos Mejorarla Que se supone Que se puede ¿Esto qué era? Bueno Aquí ya Nuestra querida Syla Va También recolectando Cosas Amigo Ahora sale Todo esto Qué interesante Joder Vale 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 20 de 42 Joder Menudo avance Hemos hecho ¿No? Qué locura ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Ah Vale 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 Vamos a un ritmo Jodidamente frenético Ya sabes que mi objetivo Es absolutamente todo Absolutamente Bueno Esto debe ser La historia principal Sin prisa Lo de mejorar La cueva Supongo que nos dirá Algo Syla ¿No? Bueno Hay gente aquí Eso es bueno Joder Que si hay gente ¿Estáis viendo? ¿No? Bien hecho Bien hecho Construye tu aldea Construye tu aldea Tu aldea es un lugar seguro Para los guenya Mejorar Mejora las chozas Para desbloquear Habilidades Armas y más Encuentra recursos De choza Por todo Oros Pulsa H Y explora los menús Aldea y bolsa Para obtener más información Cuando tengas recursos Suficientes Ve a la aldea Busca chozas Mejorables Vale La H Cueva de Takar Disponible Vale Misiones para Recolectora Syla Habilidades de Recolector Recetas de comida De camuflaje Olfativo Ignífugo Y potenciador De velocidad Objetos gratis Vale 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 Hay que buscar Cómo mejorar esto Hay que buscarlo Vale Esto es la población Me gustaría hacerlo Debe ser aquí Oh Si, si, si Todo esto es importante Quizá teníamos Que haberlo hecho Un poco antes Pero bueno Mejor tarde que nunca Señores Lo estamos haciendo Yo creo que de maravilla Que bien Si señor Esto es una excitación Monumental Vale Esto Faltan recursos Que falta Piel de mamut Uh Receta de comida De salud llena Potenciador definitivo Y objetos raros Colocados Cada día Oh Si señor Eso Eso Hay que hacerlo ya Vale Esto que es Ahora miramos el menú Vale Esto lo podemos mejorar Habilidades de supervivencia Mejora del arco De garrote Y bomba De una arrojadiza Vale Vale Tenemos muchísimos recursos Y encima Cada vez que conseguimos Ya pone inventario lleno Así que no los aprovechamos Ay, ay, ay Que lo celebren Joder Cómo me alegra Tío Esto es la prehistoria Señores Mejora Cueva de tacar Vale Lo que hemos visto Ahora Bueno Aquí saldrá algo más Una cosa que no tengamos No Nada mal, eh Podemos descansar Puedes consultar La progresión del juego En tu cueva Sí, sí Claro, claro Algo más No Falta piel de tejón Pues mira Justamente el tejón También Hay un requisito De población Por lo que estoy viendo No está nada mal Tío Pero nada mal Bueno Esto de momento No lo podíamos mejorar Nos faltaba Piel de mamut Piel de tejón Vamos a ver Nuestro compañero Chamante Que es lo que nos cuenta ¿De acuerdo? Aquí el lobo Por lo visto no viene Bueno Es un lugar seguro Así que no Es el lugar más seguro Del juego Vale Oh Misiones para el chamán Y habilidades de chamán A tope Vale Pues nos darán misiones El chamán Nuestro querido Hermoso chamán Esto es increíble La escena de mejora Me parece la hostia ¿Cómo lo celebran? Imaginad estar Imaginad estar En este momento De la historia Qué auténtica locura Qué auténtica locura Sí señor Bueno Se ha hecho de noche No nos vamos de aquí Hasta a dormir Bueno También mejoramos la aldea La población Bueno Vamos a mirar El tema habilidades Que yo creo que ya podemos Hacer cositas Gana una barra de salud Hay que aprovechar Que tenemos Muchos puntos de habilidad Cura más de una barra de salud De la curación manual Hasta tres Nada Todo lo que sea curarse Yo creo que es indispensable Gana más Oh Sí, 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 sí Seis puntos de habilidad Me la suda A tope Vale Ahora qué Muévete más rápido Cuando estés agachado con C Esto también puede venir bien Las barras de salud Parcialmente agotadas Se regenerarán Automáticamente Mucho más rápido Esto sin duda Esto no puedo ahora Reducimos el ruido Vale Opté más dos de cane Vale Esto está bien Más madera Tal, tal, tal Bueno Esto da igual ahora Porque al final Lo conseguiremos todo Ahora se pueden domar Esto Esto lo vamos a hacer También se puede El búho puede dejar caer bombas Y tu búho puede realizar Un ataque en picado Mata a la mayoría De las miguelas corrientes Wow Puede liberar animales Enjaulados Tiempo de enfriamiento De 80 segundos Vale Pues esto Y vale Puedo mejorar esto Pues lo mejoramos ya Oh oh Vale Pues podemos mejorar algo más Todo esto se encuentra En el minimapa Nada mal Bueno Así no tenemos que estar Utilizando la visión Nocturna Que bien Bueno Pues oye Señores Creación Cuidado Bomba de aguijón Cueva Nivel tacar 1 Pellejo Y colmena Pa'lante amigo Que bien Que bonito Señores Increíble Solo puedo decir eso Nada más Plumas ¿Veis? Las puñeteras plumas Necesitamos plumas Si no no mejoramos La carcaja de flechas Tío Habla con Syla Pa' allá que voy Pa' allá que voy Syla Joder Que disfrute De juego Que guapo De verdad Y a ver estas mejorías Te motiva Es aquí dentro Si, si Pues a tope Cuidado Escena No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien! Habla con Syla De acuerdo Bueno, nos han dado un nuevo garrote ¿Dónde lo puedo mirar esto? Bueno, no sé ¿Puedo elegir? No sé No, pone dos, que tengo dos garrotes Está bien, tío Supongo que es mejor que el que tenía Si no, no me lo habrían dado Bueno, Syla Combate cuerpo a cuerpo Los garrotes son armas rápidas Que pueden impactar a múltiples objetivos de un golpe Las lanzas son lentas y potentes Se impactan justo adelante Son más eficientes cuando se arrojan Mantén tal Y luego sueltalo para hacer un ataque fuerte Aturde a los enemigos e inflige un gran daño Las armas ardientes, en cambio, se las sostiene... Vale Sí, bueno Es que ya las hemos utilizado ¡Suscríbete! 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 Bueno, bueno, bueno Vale, pues ¿No tengo al lobo o qué? Tengo que matarlos, tío Esto va a ser complicado, eh Esto será complicado, eh Porque, claro Tengo bastante salud Ahora podría utilizar garrote Y no preocuparme tanto Porque, la verdad Ataca en la puerta de la caverna No, no, no Espérate ¿Qué significa eso? ¿Cómo, coño? Me cago en la madre Que los parió La hemos liado ya, ¿no? Es que no sé No, que están aquí los cerdos ¡Come mierdas! ¿Qué coño te crees, pintamonas? Una mierda vais a entrar ¿Esto verde qué es? Que estoy envenenado Eso verde era de envenenamiento, ¿no? Creo que sí Ya nos lo dijeron Bueno, vamos rápido No, no Voy a saco Combate cuerpo a cuerpo Que con las flechas Tardo un año Traen veneno, eh Vale, vamos a curarnos ¡Uf! Bueno, cuidado Que aquí ahora estamos Envenenados otra vez Sí, sí Árboles de hueso ¿Y eso cómo lo hago? Joder, 600 metros A lo mejor llego el año que viene Señores Yo no sé lo que va a durar el vídeo Hoy, pero bueno Tenemos que ir para ahí Pues vamos para ahí Y nos lo quitamos de encima Cueste lo que cueste Sí, sí Porque tampoco quiero dejarlo A ver si voy a tener que repetir Esto último Aunque dure un poco más Esto hay que hacerlo No sé si puedo utilizar al lobo Lo voy a probar, eh Vale Hay una serpiente La acabo de ver, eh Me van a ver Sí, me han visto Pero no sé cómo coño Me han visto, tío Lo que pasa es que Creo que Pues debe ser la misión Que consiste en que Mientras vas para allí Te pueden perseguir Algunos cerdos Debe ser, eh El problema es que Yendo por aquí No llegaremos nunca Voy a tener que ir Por el otro lado Tengo que alcanzar El otro sitio Sí Necesito llegar Por aquí Y desde aquí llegamos El lobo Es muy listo Se las va a apañar Es muy inteligente ¿De acuerdo? Nosotros vamos por aquí Y vamos a por todas A destrozar a esos cerdos No sé quién coño se creen Pintamonas Mira, el lobo Se ha teletransportado Eso es algo Que me gusta mucho Ese poder De teletransportación Tan increíble No sé si tengo más Pero voy a pillar Por si acaso Vale, bien, bien No estamos lejos Vamos, lobo No miras atrás Punto de control Perfecto Bueno, ahora en el mapa Ya nos ponen los troncos Y todo el rollo Eso está genial Una maravilla Joder, cómo mola la música Tío Me recuerda a Tarzan Jeje Bien Vale, sigilo Las rocas Vale, ya No, ya está Ya hemos hecho ruido Y a tomar por culo Este es inmortal, ¿no? Tienen protección Extra, ¿eh? Bueno, bien Lobo, bien Uf, la recompensa Va a ser guapa, ¿eh, lobo? Hemos de ir a por todas Destruye ¿Cómo lo destruyo? Tengo ni puñetera idea Pero bueno Ya lo veremos No sé lo que va a durar el vídeo Mátalo tú Porque yo debo ser tonto La madera Hasta que no sepa A qué se refiere No Tengo ni idea Vale, es eso, ¿no? Bien A tope, a tope, a tope No hay que pensar Cuidado Voy un poco a lo loco, ¿eh? Baja con animal Nuestro querido lobo Se está poniendo las pilas Cúrate lo primero Y ahora revienta esto Vale, hay que matarlo Sí, y lo vamos a hacer Cómete la cerdo Cómete la cerdo Coño, tengo ayudas Vale, bien, bien No sé quién coño me ha dado Pero se la va a comer entera Ese cerdo Cómete la Buah, qué bonito Qué bonito Señores, qué pedazo De misión Ataque de los Udam Hemos visto a Ulya El líder de los Udam Menudo cerdo Udam es una tribu De guerreros caníbales Ya lo sabéis Uda Udamari Ula Atiquaifa Abba Laiwamaya Shaja Palhu Wing Jamarish ¡Gracias! ¡Gracias! Me gusta, me gusta lo que acabo de leer Los Genja perdidos, pulsa M para abrir el menú mapa Los Genja desaparecidos con habilidades únicas Fueron vistos por última vez en las regiones marcadas Buscan oros y lleva a estos hábiles Genja A tu nuevo aldeo, vale, vale, vale Bien, bien, bien Muy bien Vale ¡Buah, buah! ¡Qué guapo, ¿no? Bueno, yo creo que esto ya... El artesano La cazadora Jaima ¡Buah, qué guapo! En el guerrero Carrosh, todo esto Tendremos que ir a estos sitios Y empezar a... Pues a... Reclutar, de algún modo Vale, ¿dónde estamos? Centrar Ah, es que estamos en nuestra aldea ahora mismo Vale, vale Bueno, pues es un buen lugar para dejarlo Vale, el animal no puede seguirnos hasta aquí Vale, vale, ahora tiene sentido Bueno, pues yo de momento lo voy a dejar, señores Me voy a despedir Y en el siguiente vídeo hablaremos contigo Veremos todo lo que hay aquí Y seguiremos recolectando Todo para seguir incrementando la población Esto es increíble Así que yo me despido y no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima